¡Suscríbete al canal! Toda la familia. ¿Quién quiere a Sublaki? Llamando a Sublaki. ¿Alguien de este avión se llama Sublaki? ¿Aristóteles qué? No sabía que ibas a estar aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? Tuvieron una cita maravillosa. Y ella le hizo hosting. ¿Sois la familia Porto Talos? Somos parientes. Por el papá de vuestro papá que se casó con la cuñada de la hermana de mi taz, Tarayaya. Prima. Soy la tía Bula y voy a ser tu favorita. Le prometí a mi padre que encontraría a sus mejores amigos. ¿Los conozco? ¿Siguen viviendo aquí? No. ¿Y cómo los encontramos? ¿Vendrán a la reunión? ¿Te han dicho que vienen? No. ¿No hay más cuartos? Pijamada familiar. ¿Y será una reunión? No. Que no olvidaremos, Jalas. ¿Conoce a estos hombres? No. Me sorprende, pero no me sorprende. Porque nada me sorprende. Me he perdido. Anoche soñaste con Aristóteles. ¿Cómo los haces? Vudú griego. ¡Bumba! Tengo que encontrar a los amigos de mi padre. Angelo y yo estamos sin ello. ¡Vale, adiós! ¡Vamos allá! Lo tengo claro. Tú nos has traído a Grecia. Ahora eres la cabeza de familia. ¡Damas! No puedo beber de vino. Tú, la una dama, nunca se emborracha. ¡Escoja una para cenar! Gracias. Soy vegetariano. ¡No! ¡No!